Saludos a todos mis fans, hago este video para contestarle a muchos fanáticos que me están escribiendo que es lo que pasa, que es lo que pasa, que esto está empeorando, que esto está empeorando todos mis fans y los que no son mis fans también, la única respuesta te la va a dar la palabra de Dios, te la va a dar Dios, te la va a dar la Biblia, te la va a dar, si buscas de él, vamos a practicar, ahora que estamos encerrados, vamos a practicar la lectura de la Biblia para que vean que lo que dice la Biblia es lo que está pasando, no lo que dice el hombre, lo que dice el mundo, es lo que dice la Biblia, en el sol todo mis fanáticos, yo sé que mucha gente dice, mira esto es una que hipócrita, que aquello, que lo otro, tengo de todo en la vida, mi gente, tengo de todo en la vida, gracias a ustedes y gracias a Dios, pero nada de eso me hace feliz, la felicidad la encuentro cada vez que busco de la palabra, cada vez que estoy ahí hablando con Dios, leyendo la Biblia, viendo el por qué yo estuve así, viendo el por qué actúan así, es porque la palabra lo dice, así que le exhorto a que busquen la Biblia y le dan un poco mal. Mi gente, nosotros los artistas los amamos, todos los fanáticos, si no fuera por ustedes, nosotros no fuéramos artistas, pero ahora mismo hay una pandemia, todos somos iguales, hay que entender que no podemos tirarnos fotos, darnos besos, abrazos, a mí me encanta saludar y todo eso, pero de lejito, pues, y ese, corriendo, y yo no sé, si tú quieres o no, entonces no hay fotos, como los soldados de lejito, baby. En serio, mi gente, en serio, porque mucha gente lo están cogiendo a chiste, mucha gente va por allá, te voy a quemar en las redes, ahora mismo vi una muchacha que me dijo que me va a quemar en las redes porque no me tiran una foto, baby, no me puedo tirar la foto porque hay una jodienda, ¿sabes? Hay algo malo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que hacen ustedes ? Estar bien, mucay severo! Que lo es que, que lo es que, que lo que! Es la seguridad que ustedes hacen. Me estoy curando un chivín, dame la luz. Jerry, ¿cómo? Jerry, cuando pase todo esto, sacamos el disco y tename banda con la música por ahora, ¿sí? Por favor. No hacemos nada con tirar un disco. Yo sé que ahora me dio tropeado, en verdad. Lo tuyo, en serio. ¿Qué es lo que es? Sí, ese es el mismo disco que vamos a hacer, Jerry. Cuando todo pase, en el nombre de Dios. La mantenga en fe. ¿Qué es lo que es? No, que peiname ya, ¿verdad? Sal peiname. Sí. Jerry quiere grabadores, abusadores, no. Y tenemos un disco durísimo, pero tú sabes que ahora no, Jerry. Ahora no. Adelante, Seiki, sí. Juan, Juan Antonio. Juan, Juan Coro. Creo que Seiki. Lado, lo meto a tiro, creo que. Creo que creo que Smelly. Espere, 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 déjame meter un par de puntos aquí. Ahí. Está lleno, le voy a vender sueño. Creo que es yelling retro. Bueno, me voy a vender sueño y dice que la metí, ¿me entiendes? Porque en vez de hacer un palo, hombre. Vamos a ver. Ahora sí la voy a meter, barquera. Si fallo, también se lo digo. Porque no le voy a vender sueño a ustedes. Dí que diga, ah, no. Tieneslo ahí. ¿Vieron ahí? André la metí. Que no es de boca. Si ya falla, ahora le digo. Es de dos, continuando de tres. Está contento. Vamos a ayudar a tener un poco en tu brava. Valen dos. Un segundo, que es lo que me echa. El burlón. Compañero, típico ranger en la casa del 27. Está loco, con la cabeza. Yeah, yo creo que. Hablamos ahora, Remita, tú, despegué. Tomé panasón, Greti, en alta. Le puse una cuarta al Suzuki. No está paramba, pero ando con Betty. Yo no me doblo, corro, yo un goti. No está paramba, pero ando con Betty. No sé cómo se llama, pero uno va a ir aquí la hecha en la mitad. Y ahí le echamos la mitad. Ahí va. Ey. Chicos. Ni Patagonia. Ni Patagonia. Yo mismo, dándole mantenimiento a la piscina. Y a la próxima donde va, ya no va funcionando. Medio bloque. Santo, santo. Dios Poderoso. En gran Dios. Suele vida. No hay otro. Eso va, denme en unos días para yo organizar esto bien, que sea una manera sana y responsable por todo lo que está pasando, y van a tener ese live, voy a contestar preguntas, voy a cantar los temas que usted me pide. Mira, Liano, cabrón, ya no es ningún chef, cabrón, yo sí tengo el verdadero, mira, ¿me entiende? ¿Se puede abrir? ¿Se puede abrir, chef Ken? ¿Se puede abrir ahí para que esto vea lo que es? Un arroz cubano aquí con cebolla y frío. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a poner unas costillitas a la barbecue. Un costillita. Con una papa manada a la cuarentena, que no se quiere parar. Ok, y la receta, la receta, ¿cuánto vende la receta? Los que me están preguntando por música, estén pendientes, que les tengo una sorpresa. Vamos a salir con algo extracurricular, así que tienen que estar pendientes a mis redes y a mis fanclubs que tomaron la iniciativa de hacer un flyer para que hicieron live. No me en el pad, pero como en el pad, tipo fino. Mira, 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 qué clase se llevó muy bien. Mi gente, mi gente, me habían hackeado la cuenta, pero estamos de vuelta. Yo sé que nos extrañaron, estamos aquí con el chef Lazal en la casa. Estamos por aquí con el ayudante Draco en la casa. ¿Me estoy aquí hablando con ustedes, entreteniéndonos un ratito? Pues por todo lo que está pasando, así que recuerden ser responsables. Por favor, quédense en sus casas. Arriba. ¿Caceta? ¿Algunos mails? En serio, no seas irresponsable, no seas irresponsable con los suyos tampoco. Quédense encerrado, quédense en la casa. Yo estoy con él, con aquel que tiene un pad. Buenos días, mi gente. Quarentena, no. Tranquilito, encerrado. Tienen que coger las cosas en serio, entonces. ¿Tiene un pad? No, pero él quiere mear aquí. Pero tiene un pad. No, pero yo te quiero.